¿Qué tal mis homies? El día de hoy vamos a hacer una ruta a Tarapoto con toda la gente. Saludos por favor. En la Pulsar y en la Invicta está la gente. Ya saben, ¿cuánto le echas de combustible a tu moto? 40 lucas. 40 lucas, con 40 lucas vamos a llegar, si Dios quiere. Así que vamos a decir todo, dónde se puede parar a comer, lugares para visitar. Y saludos a todos mis homies. Mis homies, la distancia hasta Tarapoto, más o menos desde acá. Son 370 kilómetros aproximadamente, vamos a ver en cuánto tiempo lo hacemos. Y esperemos que lleguemos con bien. ¡Suscríbete! 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 cerca esperamos llegar a pedro ruiz y tal vez ahí tomar desayuno de repente vamos hasta pomacocha y 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